dale like a mis videos, suscríbete a mi canal la ley de asunción como una de las claves de la magia la ley de asunción como una ley o una herramienta que sirve para manifestar en nuestra vida una transmutación, un cambio en la calidad de lo que nos ocurre, en la calidad de la vibración y voy a hablar un poco también de espiritualidad tóxica, de autoayuda tóxica que no está fundamentada en un esfuerzo porque nosotros atravesamos la vida que es un tiempo, 70, 80, 90 años con la gracia de Dios y todos los días tenemos que intentar cosas por evolucionar, por estar mejor por cumplir con nuestras obligaciones entonces a veces la espiritualidad tóxica te hace creer que si tú aplicas la herramienta ley de asunción, toda tu vida va a estar solucionada no, tú vas a tener que ir a tu trabajo, cumplir con responsabilidades y si vos vibrás en el nivel correcto y aplicas la ley de asunción vas a traer eventos en ese mismo nivel entonces supongamos que tú tienes abierta, abres, perdón, la puerta de la prosperidad de la abundancia, eso no va a ocurrir en 5 minutos y además todo se debe sostener con el esfuerzo, con el trabajo correcto a ti te llega una gran oportunidad y tú dices esta oportunidad llegó por la ley de asunción pero tú vas a tener que trabajar esa oportunidad para saber aprovecharla entonces se puede abrir la puerta en par en par de la prosperidad pero tú tienes que saber recibirla, tú tienes que estar agradecido a veces la gente dice de manera infantil para mí vi tal video de tal youtuber y dice que con la ley de asunción 10 minutos por día voy a traer todo lo que yo deseo a mi vida y vos analizaste cuáles son tus deseos si tus deseos están totalmente conectados al ego o a un proceso evolutivo o tus deseos están alineados con el universo vos eso lo chequeaste, lo pensaste si vos 10 minutos haces esto de alguna herramienta de vibrar en la ley de asunción que ahora explico qué es y de pronto las otras 23 horas con 50 minutos del día estás vibrando en la carencia entonces vos decís no, no importa las 23 horas 50 minutos durante el día que no soy consciente y que funciono de manera impulsiva, reactiva y me controlan las programaciones negativas que tengo entonces tengo muchas carencias, muchas heridas emocionales abiertas que drenan y afectan nuestro campo energético lo único que importa son los 10 minutos cómo tú vas a llegar a esos 10 minutos de vibrar en el amor si 23 horas 50 minutos el resto del día tú estás en otra frecuencia para llegar a los 10 minutos de la frecuencia del amor, de la abundancia, de la prosperidad hay que intentar de a poco entender que a lo largo del día todos los días hay que sembrar pensamiento positivo cambiar un poco el circuito mental empezar un trabajo que va a ser paulatino y va a tener que ser sostenido a lo largo de todos los días entonces por eso hablo de espiritualidad tóxica o de la ley de atracción mal utilizada entonces las personas dicen mire, quiero ser millonario de la noche a la mañana a alguno le puede parecer infantil como a mí pero si ustedes ven los videos en este momento en YouTube van a encontrar que se proponen trabajos a través de la ley de atracción la ley de asunción para ser millonario de la noche a la mañana entonces ahí vos no estás entendiendo que hay que hacer un esfuerzo correcto a lo largo de todos los días una perseverancia tener para lograr un objetivo y además si vos estás esperando eso es que justamente hay mucha inestabilidad no estás vibrando en la abundancia porque la abundancia se construye todos los días cambiando nuestro nivel de frecuencia en todo un caso vos querés atraer prosperidad vos estás vibrando a lo largo del día en el agradecimiento o solo en la carencia diciendo quiero ser millonario quiero tener mucho dinero quiero que se abran las puertas estás vibrando en la carencia vos que estás pidiendo en tu mente eso 24 horas estás vibrando en la carencia no en la abundancia la ley de asunción dice que si vos entras en determinada frecuencia vas a atraer en ese mismo nivel energético y por supuesto que yo siento que es así pero hay que entenderlo como un proceso y no verlo como algo tan simple entonces yo me sintonizo en la frecuencia del amor porque quiero atraer amor a mi vida ok pero yo realmente estoy sintonizando 10-15 minutos en la frecuencia del amor o en una frecuencia del ego en donde yo me autoengaño y creo que estoy vibrando en el nivel del amor porque quiero atraer a una persona amada o porque quiero dinero o porque quiero abundancia porque tengo mucha carencia no estoy conforme con mi vida y por lo tanto no puedo ser agradecido entonces como si me pasa todo eso voy a vibrar 10 minutos en el amor si yo no empiezo a mover energías internas a transmutar a ponerme a pensar sobre todo esto entonces mucha gente especialmente la gente joven porque yo noto que la gente joven le atrae mucho la ley de atracción y la magia simple, inmediata sin ningún esfuerzo que todavía no están educados en que las cosas en la vida requieren un trabajo una persistencia y un esfuerzo el que diga que no es porque ha estado viviendo en otro planeta cualquier cosa que tú logres en la vida es fruto de un trabajo tú puedes decir los frutos van a venir inmediatamente si usted está vibrando en la misma frecuencia y cómo usted va a vibrar en la misma frecuencia si todo el día está vibrando en la carencia si le falta trabajo interior para estar asentado en el amor ¿hay que empezar de a poco? sí, hay que empezar de a poco pero uno no espere 10 minutos de ley de asunción y que toda tu vida se transforme pero es que lo dicen los youtubers que tienen un millón de suscriptores y tienen un millón de visitas en cada video entiendo pero eso no significa que la persona esté hablando con un equilibrio con una sabiduría con un entendimiento cuando se hacen videos donde se prometen soluciones a todas las carencias materiales de la gente en 24 horas ahí tenemos un problema grave por más que tenga 50 millones de visualización el video eso no hace que el video el contenido sea más real por eso volvemos siempre a lo mismo que las personas quieren soluciones fáciles a los problemas y creen que vibrar en la ley de asunción 10 minutos, 15 todos los días va a producir ese cambio y todo ese movimiento lo vas a producir si tú trabajas un poquito mejor lo que se pueda todos los días en ti no solamente hago la ley de asunción tres días entonces ya está soluciono todos mis problemas y después te encuentras con la realidad y después te encuentras con la realidad dice tal youtuber famoso si tú haces la ley de asunción tú vas a atraer en ese nivel energético sí pero cuál es tu estado vibratorio las 23 horas 50 minutos a lo largo del día yo me pregunté cuál es tu nivel vibratorio porque eso mismo vas a atraer a tu vida por eso a veces la gente dice utilizo la ley de atracción la ley de asunción 10, 15 minutos ok pero no pasa nada de lo que quiero yo y cómo vibra no funciona la ley ok y cómo vibra usted durante el día cuénteme entonces la persona me cuenta lo que me cuenta es que usted la ley funciona es que usted está trayendo eso a su vida sí pero 10 minutos vibro en el amor sí pero el resto del día usted está vibrando en otra frecuencia que hay que intentar cambiar a lo largo de los días de la semana con algún trabajo interior primero el de darse cuenta de todo esto si usted no se da cuenta de esto bueno siga aplicando un ritual o la ley de asunción un día dos días y espere ver cómo cambia su vida y su vida va a seguir más o menos en los mismos niveles y si se produce un cambio positivo es porque usted también sin darse cuenta está haciendo algo todos los días para mejorar para evolucionar para vibrar distinto entonces especialmente la gente joven 20, 21, 22, 23 años las cosas en la vida se logran con un esfuerzo la gente más sabia que yo he visto ha hecho un recorrido un camino espiritual pero no han empezado a construir la casa por el techo y para luego terminar por el piso las cosas se construyen por los cimientos las personas quieren solucionar los problemas en 24 horas en 5 minutos con la ley de atracción que es como empezar a construir una casa por el techo no tiene cimiento se va a venir todo abajo y eso digamos eso no se entiende por la falta de experiencia en la vida la gente más sabia que yo he visto ha hecho todo un proceso todo un trabajo a lo largo de toda la vida para purificarse para vibrar en un nivel digamos amoroso de gratitud si tú dices aplico la ley de asunción porque de manera cuántica voy a traer todo eso y me decís toda la teoría bueno fantástico te puede hacer bien pero te vas a dar cuenta si a los 3 días no te cansás y buscas otra cosa que te solucione los problemas en 5 minutos por eso yo digo espiritualidad tóxica magia tóxica te vas a dar cuenta que por supuesto que las cosas van a mejorar pero si vos cambias el nivel de conciencia y de vibración a lo largo del día una cosa es estar todo el día sintonizado con el agradecimiento y otra cosa es todo el día estar frustrado y hacer 10 minutos la ley de asunción y decir no ahora lo voy a hacer en el nivel del amor y como vos vas a pasar de la frecuencia de la frustración al amor como bajando un switch o un botón como prendiendo una luz en tu mente si has estado sobre trabajando en el nivel digamos de la frustración todo me pasa a mí todo me sale mal quiero que se abra la puerta del universo quiero que pase esto deseo lo otro deseo esto otro como tú vas a pasar la fase en un segundo no lo vas a poder hacer por eso hay que de a poco trabajar a lo largo del día en uno en pequeñas cosas si empezó con la ley de asunción me parece muy bien pero de a poco sin rendirse persistiendo que eso que usted hace en esos 10 minutos de ley de asunción se vaya extendiendo como como digamos algo que como una manera de vivir ahí está yo quiero atraer la abundancia entonces intente conectar con el agradecimiento a lo largo del día varias veces no solamente con yo quiero esto yo quiero lo otro es todo ego es todo ego y por supuesto este video no va a tener un millón de visitas porque el millón de visitas viene cuando uno dice usted haga esto y todo se resuelve en su vida y ponemos palabras difíciles la ley cuántica la ley de asunción la clave de la magia entonces esas cosas son las que llaman la atención de la gente pero la gente no las capta de una manera un poco más profunda entonces espera cambios radicales en 24 horas puede ser que alguno tenga un cambio radical en 24 horas bueno podría ser pero les aseguro que no es el 99,99999% de los que aplica las cosas de esa manera el que va a lograr cambio va a ser el que todos los días haga algo por sí mismo para estar en esa frecuencia pero si tú estás en la frecuencia del ego bajas el botón y entras automáticamente en la frecuencia de la abundancia del amor y del agradecimiento pero si estuviste 23 horas 50 minutos en el ego clavado estancado en el ego se puede hacer a través de una visualización Rodrigo estoy de acuerdo la ley de asunción se puede trabajar a través de una visualización estoy de acuerdo pero hay que hacerle entender que son procesos más profundos a la gente sino la gente cree que en 10 minutos va a transformar su vida y después pasa lo que pasa y después sucede lo que sucede un poco más tarde salgo en vivo para responder preguntas pero simplemente era responder esto puntualmente ¿qué es lo que pasa?